En cualquier momento una asamblea sin duda es un espacio de debate, de discusión en el ámbito de la universidad. Implica no sólo un debate en el sentido de lo estructural, la discusión estatutaria, como es en este caso una nueva modalidad que es la asamblea ordinaria en un formato que ha sido definido ya en el año 2010 en el nuevo estatuto. Y bueno, esta va a ser la primera vez que vamos a tener esta posibilidad de debatir lo que tiene que ver con lo que está haciendo la universidad y qué es lo que apunta o qué objetivos tiene sobre la base de sus planes estratégicos. Y bueno, hoy contando con una importante información sobre la base de lo que se está trabajando en el proceso de acreditación y de evaluación externa de la institución, disponemos una información que nos parece que es muy importante ponerla en la mesa, ponerla en discusión para que toda la comunidad lo conozca, sobre todo los representantes de las asambleístas. Y bueno, en base a esto discutir si la universidad de alguna manera se encuentra alineada o dirigida hacia los objetivos que han sido planteados en sus planes estratégicos en distintos momentos, o eventualmente requiere una revisión en alguna instancia o poner énfasis en algún aspecto de todos los objetivos que han sido planteados institucionalmente. Así que me parece que es un espacio institucional importante para una visión hacia adentro, reconsiderar distintas actividades y objetivos que se han planteado. Y bueno, en base a esto, la posibilidad de estar generando nuevas perspectivas, nuevas posibilidades de actividad, de desarrollo, nuevos objetivos, sin duda. Rector, respecto de la continuidad, tú indicas que esto sigue en 2019. Bueno, es uno de los temas que vamos a discutir. Creo que hoy básicamente lo que tenemos que dejar claro es cuál va a ser la modalidad de trabajo, si vamos a trabajar con estos temas en comisiones, si los vamos a debatir en conjunto. Sin duda, el trabajo en comisión implica no solo esas instancias, sino después la elaboración de un documento que tenga que ser traído al plenario y obviamente debatido ampliamente. Así que creo que podemos sacar documentos interesantes, la idea es esa, al menos es la expectativa que tenemos. Pero bueno, por supuesto que esto está abierto a infinidad de propuestas que pueden llegar a surgir desde cada uno de los asambleístas.